Capitán, sobre, está recién llegando a nuestra ciudad, ¿cómo ha encontrado el trabajo que ustedes deben realizar? ¿Ya tiene claro dónde focalizar sus esfuerzos? ¿Cuál ha sido la mayor incidencia que tiene Puerto Matal? Sí, bueno, dentro del poco tiempo que ya ha ido acá en la comuna, un poco más de una semana, hemos podido observar una situación que lleva profundamente la atención, que principalmente es la conducción de vehículos motorizados sin licencias de conducir. Nosotros hemos implementado varios servicios durante el fin de semana, durante esta semana, de fiscalizaciones de control de tránsito, enfocado a transporte pasajero, para que estos conduzcan con sus licencias debidas, y vehículos menores. Llamando profundamente la atención, insisto, que muchos conductores lo hacen sin licencias de conducir. Hago un llamado a toda la comunidad a que respete la ley del tránsito, a que conduzca vehículos con las licencias debidas o con su licencia de conducir, ya que esto conlleva al aumento de accidentes de tránsito. Tenemos que lamentar el fin de semana, el día domingo, un accidente de tránsito en conducción estadounidense, un individuo, el cual causó daño al mobiliario público, que afecta directamente a la comunidad. Entonces, hacemos un llamado al respeto a la ley del tránsito, a la conducción, sin haber consumido alcohol. Entendemos que en temporada estival hay mayor movimiento, es más agradable juntarse con amigos, con familia, pero entendamos que la prohibición estricta de conducir con alcohol en la sangre, ya que eso es propenso a mayor cantidad de accidentes de tránsito. Por el tema delictual, hasta el momento la comuna está relativamente tranquila, mantenemos servicios focalizados, mantenemos controles de identidad, hemos tenido una cantidad importante también de detenidos por órdenes vigentes, órdenes pendientes, que están solicitados por los diversos tribunales, tanto personas que viven en Puerto Natale, o turistas nacionales que están arribados acá. Entonces, la fiscalización está enfocada en eso, en evitar la comisión de delitos, en mantener una presencia activa del personal de Carineo en la población, para evitar hechos que afecten directamente a nuestra comunidad. ¿Se están realizando operativos en la ruta, en controles en la ruta? Sí, efectivamente, el día de hoy, de las 6 de la mañana, tenemos apostado personal en diferentes puntos, haciendo controles enfocados principalmente al transporte de pasajeros. Pero el fin de semana también, donde hay un aumento de movimiento de personas, estamos fiscalizando, este fin de semana hubo hartas fiscalizaciones en la ruta, tanto de velocidad como el cumplimiento de la ley del tránsito. El comisario Nicolás Vidal, de la segunda comisaría de Carabineros, nos habló de la lamentable noticia del fallecimiento de un joven en nuestra ciudad. El día de ayer, en horas de la tarde, Carabineros de Chile recibe una denuncia por un hombre adulto, quien habría atentado contra su vida en el interior de su domicilio. Carabineros de Chile concurre al lugar, verifica la información, tomando contacto del Ministerio Público, que le instruye que el personal de la Policía de Investigaciones, realice todas las diligencias investigativas, tendientes a esclarecer la ocurrencia del hecho. Lamentamos y le mandamos un afectuoso y fuerte abrazo a la familia por esta situación. Esperamos que no ocurran más situaciones de este índole acá en la comuna, ya que entendemos que los natalinos son muy unidos y deben estar muy acongojados por la situación que ocurrió el día de ayer. ¿En este caso se trataría de una persona, un varón? Claro, una persona adulta, de sexo masculino, quien por las características del hecho habría atentado contra su vida en el interior de su domicilio particular. El comisario Nicolás Vidal realizó un llamado a la comunidad. Un llamado muy importante, esta alerta que se ha decretado para el día de hoy, de altas temperaturas, llamar a la gente que tenga mucho cuidado con el tema del fuego, para que no se propague algunos incendios y nos veamos afectados como comuna de estos hermosos paisajes que en definitiva se han afectado por incendios forestales que, como bien sabemos, el viento acá es importante en propagar de muy rápido los incendios. Para el fin de semana, en la comuna de Torres del Paine, tenemos las dos horas de corrida, donde también va a haber mucha gente, mucho público va a llegar ahí. Tengamos cuidado, tengamos precaución en llegar al lugar. El evento es importante para todos nosotros. Queremos que toda la gente participe. El personal de Craneros va a tener servicios dispuestos preventivos en el lugar, así que también los invitamos a eso. Finalmente, y en relación a la campaña Denuncia Seguro, reforzó el número de contacto asterisco 4242. Asterisco 4242. Invitarlos a que ocupen esa plataforma es muy importante, ya que eso otorga a las policías, tanto a la Policía de Investigaciones como a Craneros, información valiosa para poder prevenir la comisión de delitos, focalizar nuestros servicios y de esa forma brindar mayor seguridad a toda la comunidad. La segunda comisaría de Carabineros de Puerto Natales tiene dos cuadrantes con los siguientes números de celular. Cuadrante 1, más 569, 66, 88, 22, 49. Cuadrante 2, más 569, 66, 88, 22, 44. Cuadrante 2, más 569, 67, 88, 38, 89.